Música En una primera instancia compró su hermano, toda la familia en el cierto ya prácticamente está copando algunos espacios de esta organización Si, si, ya mi madre, mi hermana, así que estamos ahí, nos hemos enamorado del lugar Va a lanzar el dado Si, vamos a lanzar el dado Muchísima suerte Gracias El dado salió de la heladera Si, si, lo que queríamos, gracias ¿De qué la vamos a llenar de heladera? ¿Lleninga de carne? Si, bueno, estamos pensando en un regalo especial para nuestra madre, que necesita Actualmente en el mes de mayo viene el día de la mamá Exactamente, y bueno, estábamos orando para eso, si ¿Qué le podemos decir a todas ellas, pues, a todas ellas personas que todavía no han adquirido su loteta? Bueno, que es una buena inversión, ¿no? Así que háganlo, anímense, es un sacrificio, pero vale la pena Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Gracias, por ver el día de la mañana por la mañana ¡Gracias!